hola bienvenidos a todos a mi canal de mis antojitos mexicanos mi nombre es armando y el día de hoy les vamos a preparar un chow mein que es como un estilo de sopa chino o oriental de camarón que nos va a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer bien rico amigos bien fácil de hacer y es rápido también así de que pues vámonos con los ingredientes de volada y bueno aquí tenemos ya nuestros ingredientes estas son las verduras que voy a utilizar yo para nuestro chow mein lo que vamos a utilizar aquí tenemos las beans sprouts que son como las raíces esas que que tiene la comida china tenemos brócoli al gusto las cantidades este es repollo cebolla y un ajo picado esas son las verduras ok y por acá tenemos pues el camarón que vamos a utilizar tenemos un poco de pimienta y ajo seco molido tenemos la pasta del chow mein aquí un poquito de salsa de soya vamos a utilizar maicena el trastecito es chiquito que está ahí arriba es maicena y mantequilla ok esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar y pues vamos a comenzar y bueno amigos aquí lo que vamos a hacer es poner agua suficiente a hervir para usarla para la sopa después que la tengamos ya hirviendo vamos a agregar la sopa en un traste aparte y le vamos a poner ahí la agua caliente que hervimos para que se vaya aflojando la sopa que se vaya cociendo que la cubrimos y ya después de que se haya cocido la dejamos unos 34 minutos bueno pues la sacamos en un cernidor y la dejamos a un lado ok mientras tanto lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cazuela con suficiente mantequilla o aceite lo que ustedes gusten agregamos nuestros camarones y aquí mismo vamos a sazonar agregamos lo que es el ajo molido la sal y también la pimienta al gusto ustedes le van a poner al gusto las cantidades y pues ya de ahí lo vamos a poner a guisar está eliminando de poco en poco y dejarlo hasta que se licen completamente o que a su gusto de ustedes después de eso pues lo vamos a sacar lo vamos a poner en un lado y vamos a usar la misma cazuela para seguir cocinando ahí mismo ahora vamos a poner otro poco de mantequilla para los vegetales o que pueden utilizar aceite como les digo al gusto dejamos que se derrita y agregamos lo que es el ajo que picamos la cebolla y lo vamos a dejar que se dice primero eso ya que se hizo agregamos el resto de las verduras vamos a poner ahí todas las verduras y pues lo vamos a utilizar completamente ok también le damos una mañadita para que se revuelvan y lo vamos a lo que a mí me gusta hacer es cubrirla taparla una tapadera para que se coza un poco más rápido y así este salga más rápido también nuestra comida ok mientras tanto la maicena la vamos a poner en un platito en una tacita lo que tengan a la mano le agregamos un poquito de agua y la mezclamos que quede así como esta líquida ok y ya cuando ustedes miren que su verdura se está cociendo hay que darle otra mañadita recuerden ok una pasadita más ya bien cocida entonces cuando ya vamos a proceder al siguiente paso que es poner los camarones y también aquí mismo vamos a agregar lo que es nuestra maicena con el agua ok después de eso vamos a usar un poco de salsa soya al gusto le ponen ustedes las cantidades que ustedes quieren ok y también vamos a agregar lo que es nuestra pasta de chow mein la ponemos ahí la mezclamos le damos una buena revolvida y con todos los ingredientes que ya tenemos ahí y le agregamos otro poquito más y así lo desean de la salsa soya para que se sazone y para que haya buen sabor y también un poco de color porque la salsa soya hace que es que le dé ese look oscuro a la la sopa de chow mein ok entonces hay que revolver bien 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 y también vamos a cubrir con nuestra tapadera para que se vaya cociendo nuestra sopa ok vamos a cubrirlo un ratito para que se se vaya cociendo nuestra comida después pues la vamos a dar otra mezcladita más una mezcladita más y ya que miramos que ya ya está lista nuestra sopa pues ponemos nuestro plato para servirnos y así darle el visto bueno a nuestra sopa de chow mein no más miren qué rica se mira esa sopita si no la han comido bueno pues es hora de que se la hagan es fácil de hacer como les digo es muy sencillo de hacer y pues ya que nos servimos nuestra sopa de chow mein pues se llegó el momento de darle el visto bueno y bueno amigos ahora sí se llegó el momento esperado vamos a darle el visto bueno a nuestra sopa china vamos a agregar un poquito más de salsa soya al gusto si les gusta poner ya como ya tiene algo y le pusimos en el guisado ok y bueno llegó el momento de sacrificarme vamos a ver qué tal quedó está bien calentito todavía sale el vaporcito agarró un sabor bien rico está bien sabroso especialmente el camarón quedó bien bueno y ahora primero me asegure de probar el camarón ahora voy a probar la sopa vamos a ver qué tal está la sopita también quedó muy rica está delicioso amigos se los recomiendo para que lo hagan en su casa está muy bueno especialmente si les gusta este tipo de comida estilo chino pues muy recomendable una probadita más y ya ok bueno amigos pues ahí quedó mi versión de la sopa estilo chino con camarones ahí si les gustó ya saben no se les olvide comentar dejar un like una manita para arriba y suscríbanse al canal si no se han suscrito que también visiten la página de facebook de mis antojitos mexicanos ya saben el preview todos los vídeos van a estar pasando los avisos les van a llegar por adelantado en cuanto yo suba el vídeo les va a llegar el aviso para qué día va a salir y a qué horas ok para que estén al pendiente ahí les va a salir la campanita también de que los recuerde a ustedes le puchan esa campanita y media hora antes de que empiece el vídeo ya recordarán tiene que este chatear pueden chatear en vivo también así de que no se les olvide nos vemos hasta la próxima y yo le voy a seguir con esta pasta de camarones que nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer adiós amigos bye bye